Quiero ahora traer a un invitado especial, no tiene nada que ver con el humor, pero es un personaje digno de presentar. Yo quiero traer al compañero Domingo Muerte Segura, quien es administrador de la funeraria de Marianao. Adelante Domingo, por favor. ¿Cómo es posible que la funeraria de Marianao haya sido vanguardia tantos años consecutivos? El pasado trimestre la funeraria de Marianao entregó más muertos ella sola que las demás funerarias del país. Eso permitió que a cada brigada se le asignara una jabita con un jabón y un desodorante. Muy bien Domingo, me parece muy bien. Cada trabajador fue estimulado. Cada trabajador no, cada brigada. Y cada brigada tiene siete trabajadores. Es decir que cada trabajador fue beneficiado con ocho untaditas de desodorante y cuatro lavaditas caras. Bueno Domingo, como está la cosa, algo es algo, ¿no? Algo es algo, no. Algo era algo. Se nos ocurrió distribuir las jabitas con el jabón y el desodorante delante de los muertos y los caminados muertos que habían esa noche en la funeraria. ¡Qué clase piñacera! Hubo cuarenta muertos más esa noche en la funeraria. No Domingo, qué pena. No, qué pena no. Gracias a eso pudimos sobre cumplir el plan. Domingo, ¿cómo es posible que la funeraria haya sido vanguardia tantos años? Por las iniciativas. Sí. Nosotros tenemos un grupo importante de iniciativas, entre las cuales se destacan el CIS Entren Rascorón. ¿El qué? El sistema de entrega racionada de coronas. ¿En qué concepto? Nosotros entregamos de manera racionada dos coronas por cada muerto. Distribuimos en toda la funeraria y si sobran coronas, le damos coronas adicionales a los muertos vanguardia. Eso es lo que más se lo merece. ¿Un muerto vanguardia? ¿Domingo? ¿Qué cosa es un muerto vanguardia? ¿Te moriste en el camello? Eres vanguardia. Claro. ¿Te moriste en la cola por pan? Eres vanguardia. ¿Te moriste comiéndote el pan? Eres vanguardia. Ahora, ¿te moriste en un restaurante, en una recholata? Eso es de caro. Sí. ¿Aquí hay que morir quemado? Sí. ¿Hay que ganárselo? Sí, sí, sí. ¿No es jamón? No, no, no. Domingo, me parece muy buena su investigación. Muy buena, ya ha tenido muchísima aceptación. Sí. Lo que en cada municipio y en cada provincia es diferente. Por ejemplo, en Guantánamo, en vez de dos coronas por muertos, son dos muertos por coronas. Y en Pino Terrigo los muertos los vuelan en el jardín de la funeraria. Entre matisflora y matisflora meten hasta siete casas de muertos. Y no te vayas a pensar que son matas de rosa. Flor de pedo, Dios mío, que jode. Es lo que hay. Domingo, por lo que usted me dice, ¿hay serios problemas con el suministro de los flores? Sí, estamos brindando un servicio consistente en gladiol, orejeburro y platanillo. Y hemos logrado cierta estabilidad en la entrega porque lo estamos haciendo por la libreta de abastecimiento. ¿Aí también? Claro, mi hermano, esto es como la íntima. Claro. Que vino, por cierto, vino. Entró así que, muchachas. Si tú escoge, por ejemplo, gladiolos para principios de año, ya no te tocan un gladiolos hasta el año que viene. Por eso es que la gente coge las flores más malucas, más mata perra, para principios de año. Y guarda las mejores flores para fin de año que cuando más muertos hay. Domingo, respetáquese, ¿por qué en diciembre hay tantas muertes, eh? El problema es que en diciembre hay muchas fiestas. ¿Y? La gente come mucho. ¿Y? ¿No hay costumbre? Claro, claro. Yuca, 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 bonito, pollo, pa' afuera. Sí, claro. Me da carne, me da carne, ¿te vas? Sí, sí. Me da tomo a bici, ¿qué es esto? Sí, Domingo, Domingo. Me da que hay gente que ha comido por aquí, con se van. No, Domingo, no da eso, Domingo. Mi abuela se fue con un pomo así de aceituna. No, Domingo, Domingo. Sin hueso. Domingo, por favor, Domingo. Al final de puto con... Domingo, Domingo. No había quien le bajara el brazo. Domingo, por favor. La vieja no soltaba. Domingo, por favor. Y en la funeraria, luego como tumbar en aceituna. Domingo, volviendo al tema de las flores. Es que a mí me jode. Sí, lo jode. Domingo, nos jode a todos, pero Domingo, volviendo al tema de las flores. Domingo, ¿ustedes en la funeraria no ofertan príncipes negros? Príncipes negros. Domingo, príncipes negros. ¿No dan príncipes negros? Chicos, el príncipe negro no cuadra. ¿Por qué? Porque el príncipe negro, si no se te machita la entrada, se te machita la salida. Y por muy príncipe que sea, siempre va a seguir siendo un... Una flor. Una flor. Una flor. Venga, cuidado que jardín está lleno. Cuidado. No va a caer la pedra. No. Domingo, por ejemplo, una pregunta que nos hace mucho la población. Sí. Si usted quiere, usted tiene su familiar muerto en la funeraria de Marianoche, si usted quiere velarlo unos días más, ¿qué trámite hay que hacer? Ok. En estos momentos, no hay prórroga. ¿No hay prórroga? Ni para extranjeros. El problema es que el freezer que tenemos en la funeraria está siendo utilizado para la campaña de la papa. Y para ti, ¿qué es más importante? ¿Un muerto o la papa? No, no, la papa. ¿La papa? La papa te saco el play a la última hora. Sí, papa, claro, claro, domingo. ¿Y no va? Domingo, está bien, está bien. Bueno, domingo, ¿qué otras novedades hay en la funeraria de Marianoche? Bueno, estamos implementando ahora el SISCAPFAM. ¿El qué? El SISCAPFAM. Yo todo lo digo con siglas, pero una forma de cambiar. Sí. Sistema de cafeterías familiares. ¿En qué consiste? A partir de ahora, todo aquel familiar que quiera consumir en nuestra cafetería, tiene que llevar a muerte. No, domingo. Yo tengo que tener constancia. Lógico, ¿cómo que llevar a muerto, domingo? El muerto debe ser un muerto simple para convertirse en un muerto solapín. ¿Qué es eso? Porque es el que te abre las puertas de la cafetería. O entra con tu muerto y dice, compañera, mi café. Te quiero a mi empanada. Incluso, para que vea que esto no es relajito. Estamos marcando a los muertos con un cautín caliente. Porque hay descalos. Hay intercambio de muertos. No, domingo, no me hagas eso, domingo. Oye, pero esto mata a tu abuela que estoy flotando el café. Pero esto mata a tu tío que estoy cogido con la empanada. Los míos muertos contra los que tengo en el almacén. Si no, salgo por techo. ¡Ah, cabrón! Coge café. Tratamos de hacerlo con la ponchadora, pero no funciona. Domingo, espérate, domingo, domingo. Si ustedes marcan a los muertos, tendrán una estadística de cuántas veces va un muerto en una noche a la funeraria, ¿no? Habanero. Por ejemplo, si habanero. Treinta, cuarenta veces por noche van a la cafetería. Domingo, ¿y si el muerto es oriental? Lo velamos en la cafetería. Claro. Se ahorra el transporte, se bajan los costos, luego a la barriera. Claro, claro, claro. Domingo, voy a acabar una preguntita importante. Si el muerto recupera la vida, que se ha dado el caso en la funeraria, ¿qué trámite hay que hacer nuevo? En la funeraria de Marianao hay una máxima. Un muerto que entra, no sale. No sale, domingo. Ni cualísimo de su cadáver. ¿Domingo son un celular? El problema es que a mí me exigen. Al municipio está arriba de mí. Oye, ¿cuánto le entregaste hoy? Oye, ¿cuánto va a hacer mañana? ¿Domingo? Ahí, con un labio. ¿Domingo? ¿Domingo? Y después la reunión de estímulo, no, que el compañero no cumplió. No, el compañero no tiene los requisitos, no jodas. ¿Domingo? Tres pandas me han embarajado en la base. ¿Domingo son un celular? Los planches y un ventilador es vestido en esa base. Y hace los días del sindicato. Mío, ese panda es mío. ¿Domingo, por favor? ¿Domingo? Te levantaste. Ahí mismo que me conozco el taco. La semana pasada tuvimos que matar al CDP porque si no, no cumplían. ¿Domingo? 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 Y por chévere, buena gente. Poco cerebro, pero chévere. ¿Domingo? Vaya, un día pongo a la merienda. ¿Domingo? Y cumplimos, gracias a eso cumplimos. Domingo, venga acá. Domingo, hay algún convenio entre el centro de trabajo y las funerarias. Hemos logrado. Sí. Mucho esfuerzo y sacrificio mío que los centros de trabajo se comprometan a entregar póstumamente a cada muerto, a cada muerto, una casa en la playa. ¿Qué te parece? Como una casa en la playa. Ahí, 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 ahí está el camión, ¿sabes? Cubaneo, ¿sabes? A mí esto me jode, porque ese es mi pincha. Domingo, usted habla con un amor de su funeraria. A usted le gusta su trabajo, Domingo, ¿eh? Es no hay nada. Gracias.